Las negociaciones no solo se tratan de efectivo, hay un montón de otras cosas, transacciones de poder, transacciones de permitir a una persona que haga esto, permitir lo otro, eso son negociaciones. Muchas veces creemos que la negociación se va a focalizar en un intercambio de dinero, pero no es así. Esa cosa que no sabemos que es lo que es, si voy a poder lograrlo o no, que me da más miedo, que me da incertidumbre, que me genera el no saber manejarlo me genera un poquito más de incomodidad. Por eso, parece como que, no, bueno, todas las negociaciones son con dinero, pero no, para nada, para nada, y eso tenemos que prestar atención, buscar cuáles son esas partes en que yo estoy en una negociación y yo puedo tranquilamente obtener lo que yo quiero, buscar, mantener una buena relación, ¿no? Es fundamental siempre trabajar, no solo en el resultado que vas a tener, sino trabajar en qué es esa relación, en qué se basa la relación, para mantenerlo, para tener cuidado, para no forzarla. Siempre pensar en la relación, en cómo puedes trabajar y cómo puedes maximizar esa relación. Todo se trata, ¿no es cierto?, de brindar herramientas, es lo que estoy buscando, no sé si has visto mi libro, Nunca temas negociar. Te garantizo, te va a ayudar muchísimo a que veas, a que descubras, cuáles son esas otras formas de mostrarte con la gente, de hablar, de intercambiar ideas que no perjudiquen a la relación. No te olvides de la relación, pero tampoco perjudiquen tu resultado, lo que vos te mereces, lo que vos querés obtener de esta negociación. Y ese conocimiento, ¿en qué nos ayuda? El conocimiento de aprender a negociar nos ayuda, ¿cierto? En la parte de ansiedad, tenemos muchísima ansiedad, en la parte de los miedos, y muchas veces dicen, bueno, a mí me da, no sé, me da ansiedad. Pero la ansiedad también te genera miedo, el miedo te genera el temor a hacer y que no te abra. Al no abrirte, genera en la otra persona desconfianza. Entonces, el hecho de cometer un error durante la negociación, eso puede generar y puede mostrar a la contraparte muchos más errores. Puede mostrar muchas otras situaciones que no van a estar contentos, no van a estar cómodos, y van a estar ocultándote información. Que eso es peor. Entonces, la persona te oculta información, entonces más te enojas. Entonces, fíjate, siempre trata de prestar atención, escuchar bien. A lo mejor, por ahí no das tanta información, pero si vos escuchás y vos prestás atención, la persona se va a sentir cómoda. La negociación, los grandes negociadores son las personas que hacen que ambas personas se sientan cómodos, que todos se sientan cómodos, para trabajar mejor. Ese es el objetivo, trabajar, poder intercambiar ideas, que esas ideas nos ayuden a obtener un mejor conocimiento, un mejor aprovechamiento de los recursos, una posibilidad de generar sinergia en todo lo que estamos logrando. Por eso, siempre que vas a estar en una negociación, siempre que vas a una negociación, es normal que tengas miedo. Es normal que pienses que, bueno, ¿qué va a pasar si pasa tal cosa? Y muchas veces es bueno estudiar y pensarlo de esa forma. Pensarlo de decir, bueno, si esto pasa, yo hago tal cosa. O si esto y esto pasa, yo haría esto. Es bueno porque eso te va a ayudar a reconocer a dónde estás, qué sentimientos tenés. Y los sentimientos no los podemos negar. En ninguna negociación vas a poder negar los sentimientos, esas emociones que suceden. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que, en vez de negarlas, en vez de ocultarlas, de trabajar con ellas, de trabajar? Si vos querés llegar a ser un muy buen negociador, si le querés vender más, si querés lograr mejores resultados, y conocete, conocete a vos mismo. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí explico cuáles son los puntos más importantes. Y pronto ya está en audio para el que le esté interesando. Siempre tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que conocer. Y conocer las emociones te va a ayudar a qué? Te va a ayudar a saber cuando la otra persona tiene una mala reacción, que vos no copies. Muchos de los problemas que le decimos que se encadenan es que si la contraparte tuvo una reacción mala para conmigo, yo también tengo una reacción mala para con él o con ella. Y eso me está alejando de la zona de buenos acuerdos. Porque lo único que va a pasar es que nos comprometamos y que obtengamos una, dividamos la diferencia y nos comprometamos. En vez de lograr mejores acuerdos, en vez de lograr la sinergia de la que estamos hablando. Entonces, pensá en tus emociones. Pensá en dónde están. Hay veces, me pasó, estamos en una negociación en Michigan y tuvimos un accidente de auto antes de llegar. Llegamos un tiempo porque el accidente fue, no fue que el auto no podía andar, pero nos chocaron de costado. Fue un susto grande, pero después de ese choque, después de ese susto, seguimos y llegamos ahí a la empresa. Y antes de bajar del auto, yo le dije a mi cliente, le digo, mira, permíteme que yo explique lo que nos pasó. Pero nada, no hace falta. No, sí, sí hace falta. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a estar emocionalmente sin balance. Especialmente vos, estás un balance. Un balance, ¿cierto? Sin balance equilibrado, sin un equilibrio bueno en tus emociones. ¿A qué te referís? Sí, todo esto te puso nervioso, estabas mal, es tu auto, es un auto espectacular. Vos sabés que después que terminemos esto, para volver vamos a tener que hacerlo chequear. Hay un montón de otras cosas que están sucediendo. Déjame que lo explique. Bueno, dicho y hecho, le explicamos eso, pero no solo tuvimos la posibilidad de obtener concesiones extras que nos las dieron por el hecho de sentirse mal, de que viajamos desde acá hasta Michigan, viajamos a arreglar, viajamos a hacer esto, sino que tuvimos la posibilidad de entenderlos a ellos mismos y hubo una apertura de ellos para nosotros por el hecho de que fuimos honestos, sabían que estábamos emocionalmente. Fundamentalmente mi cliente estaba emocionalmente tocado porque, viste, cuando tenés un accidente, te toca, te asiste sano, asiste todo bien. El auto andaba, estaba todo dañado, todo el costado de izquierdo, pero el susto se sucede a la vuelta y eso nuestra cabeza sigue andando así. Entonces, no es que te olvides de permitirle al otro entender a dónde están. Lo que yo siempre recomiendo es que no te pongas demasiado vulnerable en el sentido de que para esa operación, para eso lo que están haciendo te perjudique. Eso no es bueno. Pero mostrar que tus emociones, mostrar que no tenés un equilibrio, que acabas de tener algo que te subió a las emociones, que habíamos chocado por haber perdido la vida, ¿no? Tener ese tipo de discusión nos ayudó a centralizarnos, la contraparte nos entendió mejor y de ahí trabajamos en una excelente negociación. Entonces siempre, siempre busca que tus emociones estén en el terreno, que tu miedo y tu ansiedad las puedas manejar y puedas saber. Y el tercer punto y muy importante que te quiero dar es, cuando uno habla de ansiedad, cuando uno habla de miedo en la negociación, después de 7000 entrevistas que he hecho, lo que más he descubierto es que la gente tiene miedo porque se focaliza en el resultado. Yo lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Yo te explico muy bien cómo tenés que interpretar y cómo tenés que valorar, cómo tenés que ver que el resultado, ese resultado es lo que nosotros no tenemos que focalizarnos. Tenemos que focalizarnos en el proceso, ese proceso hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a pedir, qué está pasando. A lo mejor en el proceso, a la mitad del proceso, yo crea que no estoy logrando un buen acuerdo. Bueno, bárbaro, pero sigo en el proceso. No abandono el proceso, no me complico en el proceso, tengo que seguir trabajando ahí. Nunca te olvides, el no focalizarte en el proceso de la negociación, en los pasos, en lo que vas a hacer, en lo que puedes, y el proceso lo puedes ver acá, acá está uno de los mejores procesos, el mejor proceso de negociación que lo he sacado, el señor de Harvard, el señor de Wharton, los he adaptado y eso te va a ayudar a estar presente, a que no pierdas la noción de resultado o la relación, sino que puedes trabajar y puedes ver cuál es el próximo paso, y eso maneja, eso ayuda, no solo te ayuda a la ansiedad, sino que te ayuda a prepararte. Y la preparación te quita un poco de miedo, porque sabes que ya sabes lo que quieres, sabes lo que estás pensando que la contraparte quiere, y eso te va a ayudar a focalizarse. Bueno, te invito a que vayamos a ver un video de la Empática Historia Persuasiva. La Empática Historia Persuasiva es justamente de este libro, Nunca temas negociar, y ahí te muestro las distintas etapas y los distintos pasos que tenés que hacer para ser un excelente negociador. Vamos ya mismo a ver la Empática Historia Persuasiva.